Papi, ¿sí qué? No, no estoy Mira ¿Qué puedo ver? Vengan, vengan, esperen, ya te vamos a salir ¿Qué hay? Vente, por favor No quiero otra vez a mojar, vente para acá Vamos a ir afuera, te voy a enseñar algo Déjalo aquí, ahorita vienes por él Ahora te llevo No,沒有, no es No, en el控 halo Ven, vengan Sí, vete Vengan, vete No hay otra sorpresa Me voy a mostrar algo que finding out ahora en la tarde 我想é algo en tu que Vamos, ve Me recuerdo algo en la tête Vas, ve Vamos al final Vamos al final Vamos al final Lavar P...! Go, go, go to the sun. I'm cold. Okay. I want you guys to... Just look at me, okay? And I need you guys... Hey, relax. Hey, if you keep looking back, nothing's going to happen. So, what do you guys say if you guys close your eyes? Close your eyes. Okay. Close your eyes, Kaylee. Okay, if you keep looking back, Kaylee. Keep keeping... Yeah, I feel like you got a dog right now. So, I want you guys to think or to... Kaylee, give me two things why you're so thankful today. Dos cosas porque estás demasiado agradecida el día de hoy. Because now we have a big yard to play. Porque tenemos una yarda grande en donde jugar. And then we're soon going to get a puppy and... ¿Pronto vamos a agarrar un puppy? Ajá. And one more. I'm thankful to God that he... He brings us this day earlier than I thought we were going to get it. I thought we were going to get it like... Like... Ajá. Ahora tú, Jeremy. Dos cosas porque estás bien agradecido con Dios. Es porque yo se hizo mucho espacio para... Yo pude jugar soccer. Ajá. Te dio espacio. Y yo pude jugar basketball con esos pelotas por allá. Ajá. ¿Y por qué puedes gritar duro? Sí. ¿Y nadie te va a decir nada? No. ¿Nadien? No. ¿Nadien, nadie, nadie? No. 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 Here we go, guys. His little buddies back there. Today. Oh, Daddy came. Come on, Leah. How you guys doing? Just recording them, but Kaylee's bored. She's like, you're bored. You're just making me think. Blah, blah, blah. How fun. Mappy, guess what? The sprinklers were turning on. I'm going inside. I'm cold. Yeah. There's another voice out for a minute. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Look at my hand. Yeah. Yeah. Come on. Hey, Jeremy. Jeremy, Jeremy. Come on. Hey, you're here. Oh, by the way. Let's take a break. Let's take a break. And we'll come on play outside, okay? Yeah. Let's talk to me. She got a break. Oh, boy. Nice. Nice. Ah! 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 Oh, my God. Thank you. ¡Gracias! ¡Gracias! Mis amores Díganle hola Mi amor ¿Quién es el bravador que quiere abrirlo? Me! Me! Puedes abrirlo Baby Lizzie, me gusta la verdad ¿No? ¡Gracias! 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 Puedes abrirlo Hac tähän es pequeño ¡Suscríbete al canal! No, he's playing with you.